En rueda de prensa desde Quibdó, el ministro de Defensa Luis Carlos Villega presentó un informe en materia de seguridad, desminado, erradicación, entre otros temas de su cartera en los departamentos de Chocó y Rizaralda y sus municipios conlindantes. En el Chocó tenemos una disminución en Quibdó del 19% en homicidios. Esta es una disminución muy importante, es casi cuatro veces la disminución que ha tenido Colombia entera en materia de homicidio. Es decir, tenemos 16 casos menos que el año pasado, con lo cual podemos estar optimistas en el sentido de que la tendencia finalmente se ha roto en el crecimiento y empieza el homicidio a descender. La otra noticia muy importante para Quibdó es que llevamos 46 días sin homicidios en esta ciudad. Eso no se veía hacía varias décadas. Y hay que resaltarlo porque es un esfuerzo conjunto, tanto de la administración municipal, estuvo la señora alcaldesa encargada, hablándonos de un plan de choque que tienen para jóvenes en Quibdó. Y una labor, por supuesto, de nuestra fuerza pública, de la policía a nivel local, de las fuerzas militares a nivel local y de los recursos que desde lo nacional en fuerzas militares y policía hemos desplazado a esta zona de Colombia. En el caso del Chocó, aunque la extorsión ha bajado 26%, es decir, tenemos un número de casos importante menos que el año pasado, ha habido ocho casos de homicidio más en todo el departamento. Pero nuevamente digo, la tendencia que pudimos detectar es una tendencia de por fin descenso en la violencia y en la intranquilidad. En cuanto a la seguridad en las vías principales, Quibdó Pereira y Quibdó Medellín, fue enfático en decir que la Operación Meteoro es una fuerza insustituible y ha permitido retomar la confianza en la movilidad para más de 135 mil vehículos en lo que lleva el 2017. En la fuerza Meteoro se han dispuesto cuatro vehículos Hammer nuevos por parte del ejército y diez motos por parte del Fondo de Seguridad de Risaralda para hacer el patrullaje en la carretera que va de Pueblo Rico a Tadó. Esto se suma a 240 soldados que ya llegaron a la fuerza Titán y 120 infantes de marina para los temas de la ribera del Océano Pacífico en este departamento del Chocó. Sobre esa carretera también me dieron unas cifras que realmente quiero destacar y es el hecho de que a partir del proceso de paz con las FARC, el tráfico, el tránsito en esa carretera interdepartamental ha crecido hacia Medellín en 5 mil vehículos este año comparado con todo el año anterior, este año apenas estamos en octubre, y hacia Risaralda en 35 mil vehículos. Los llevamos 135 mil vehículos este año hacia el eje cafetero, falta todavía parte de octubre, noviembre y diciembre, cuando el año pasado estábamos en 100 mil en todo el año. Eso quiere decir que la gente ha retomado confianza sobre estas vías y que la Fuerza Meteoro y la coordinación con la Policía Nacional han funcionado. Esto quiere decir que hemos pasado de 300 a 500 vehículos diarios entre Chocó y el eje cafetero. El alto funcionario de la cartera de defensa presidió un consejo de seguridad en el que participaron además los gobiernos de Chocó y Risaralda, entidades de orden departamental y órganos de control. Gracias. Gracias. Gracias.